Si de segmentos de moda se trata, le damos la derecha a las chicas de Rafi Nata. A través de estas imágenes, Rafi Nata ofrece a las amigas de Simplemente Corrientes lo que es tendencia esta temporada y lo hace con cuatro pasadas en las que modelan Mabel y Luna Bernardes. En imágenes, un dúo elegante de pollera larga en textura de crepe plisado en tonalidad verde esmeralda que va muy bien con la musculosa de tul negro con bordados de mostacillas y lentejuelas. La carterita Clutch es un ítem de moda imprescindible. Vemos ahora un diseño muy juvenil en el que se cumple al pie de la letra la premisa de la temporada en la que todas las combinaciones valen. En este caso se conjugan falda larga con cola de estampas tropicales bien primaverales y atrevido bustier de tul bordado con lentejuelas doradas y pasamanería. Si hay combinaciones que resisten el paso de las estaciones, esa es la de White and Black. En imágenes una remera musculosa de gasa con detalles de mini strass que va muy bien con el pantalón de diseño chupín de raso. La bandolera con tachas se adosa a esta pasada. En la vista final se reservó este mono de seda fría de escote B en tonalidad azul noche que amalgama sobriedad y elegancia. La faja de pasamanería dorada al igual que la gargantilla le imprimen un excelente efecto visual que reflejan las imágenes. Agende las promociones. La colección de fiesta tiene 25% de descuento. La colección de temporada 20% de bonificación. Los días jueves, viernes y sábado se reciben todas las tarjetas en 12 cuotas. Y finalmente le recordamos que los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre las propietarias de Rafi Nata le invitan a su exclusivo Black Friday navideño con descuentos del 40 y 30% según abone la compra de contado efectivo o con tarjetas de crédito.